¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy, ahora cruzo Voy nadando Se vuelve la montaña roja O no lo sé ¿Qué será? No, es porque el sol se va Se va quitando Y se va poniendo roja Y el suelo Listo He plantado unas cuantas semillas de trigo Para que crezcan Darles de comer a las vacas Y consigue el cuero que me hace falta Para terminar la librería Por la zona de encantamiento Solo quedarían hacer las librerías Y poco más Vale, pues aquí me quedaría el techo Ya se puede extraer un animal Pues de lo que se puede llevar es una oveja y dos cerdos Has puesto los palos arriba Como las otras, ¿no? Claro Uy, no, que no te quiero pegar Vale, llevo Uy, qué bonito ¿Qué te has dejado? A ver si te gusta Sí, sí Me gusta, me gusta Eh, no puedo encerrarlos A mí no me deja Porque estás tan atrascado Ah, porque tiene el culo gordo Sí, porque quiere entrar los dos a la vez Y es lo que pasa No, no, entra Si no entra uno primero No entra el otro Ahora Ahora Ahí está Y de ahí no se salen Ahora faltaría, pues Una oveja y pollos Que yo antes he visto un pollo por aquí ¿Vas a querer caballo, burro y esas cosas? Hay un burro ahí Bueno Aquí, aquí hay oveja Pero no tengo rienda Yo sí ¿Cuál quieres? Aquí te es Una blanca Dos blancas y una negra ¿Cuál quieres? Ah, yo tengo aquí una gris y una blanca ¿Cómo sería lo suyo tener? ¿Dos blancas? Una de cada Bueno, depende Si te interesa lo de la lana de colores Pues depende ¿Las puedo tintar? Ah, pues entonces Si Te da igual el color Pues ya está Elige Yo te la llevo Y elige la que te quieras quedar No, hombre Ya que la llevas Métela Y ata dos Y la otra De que suelta En el corral Bueno O ata una Y la otra De que suelta Bueno, entra una Las otras Las otras Va Tontorrona Espérate Espérate Creo que ha atrapado A la negra Sí Ya está Pues quedan Están ahí dos Y dos Si quieres Pongo las dos Blancas Y que salgan Los colores Que quieran No, igual Si me puedo Con las tijeras Venimos Y las pelamos Pues en todas Blancas Que si no No se puede poner Los bloques Bueno Para la vez Habría que dejar Una zona más grande ¿Por qué? Bueno Si quieres Lana Dejala Viva No, ¿pa' qué? Si no Si digo que la blanca Es la más fácil De stackear Vale Los cerdos Faltan los pollos ¿Dónde ha ido La rienda? Aquí Ahí va ¡Hala! ¡Ay, que la han trasquilado! ¡Ay, que la están Están preparando Para el verano! ¡Eh! Te miras con carita de ¡Ah, le vas a sufrío! ¡Ay, pues mira! Una ya la tiene ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy le he dicho ¡No! A mí no me verás En pelotillas Pues faltan los pollos ¿Has visto algún pollo Tú por ahí? No, el pollo no Eh, bueno Tenemos Tenemos huevos en casa Si los Si los vas lanzando Eh Si los lanzas Lo mejor sale Nada Ahora está aquí Cerdos Pero Caballo negro Pero nada Después ya no sé Hay una vaca aquí atrás Yo llevo dos ¡Uy! Acabo de ver un Steve O sea Acabo de ver Como si fuera Un Un monigote Reapareciendo en tu mapa Había una vaca Una vaca más Pues he visto Un Que apareció en Steve Me he quedado Rayadísima No Los siguientes ¿Dónde está la vaca? Yo he dejado aquí Una vaca sola Uy Se está haciendo de noche Sí En tepollito va El tejado lo puedes hacer De slaps Si quieres Lo voy a hacer de madera De esta Sí Ah vale No lo digo porque Si pones slaps También alrededor O sea pones esa Y pones Slap Un slap Que sobresalga Eh no Esa quítala Ahí Pones slaps De madera Eh las arañas No trepan arriba ¿Esta? Sí ¿Eso es una escalera O un slab? Escalera No escalera no Slap Ah No los ha demado Ya se lo tiene Eso Perdón Sí Los ha demado Es que Bueno Hay que ir durmiendo Y ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Estar aquí No me voy a empezar ¿Qué hay ahí? Zombie Me voy a ir a la casa Ya está ¿Pero han reaparecido O se han metido? Estaba yo Metiendo las cosas En el ese Y no han aparecido Entonces ¿Qué falta? Falta luz ahí Que está El de iluminado No Ahora un bloquecito Que no esté iluminado Tengo seis huevos A ver con seis huevos ¿Qué hago? Voy yo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde estoy yo? Estoy buscando tu nombre Estoy buscando tu nombre No, no, no No has hecho la prestación Voy Ahora entre Vale Y con estos huevos A ver qué sale Nada 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 ¡Oh no! Tengo un pollito Nada No Solo ha salido un pollito De seis huevos Bueno Pues ya va a hacer la pared Vaca Hay tres grandes Y una pequeña ¿Tú me dices así? Sí La atriz No sé si dejarlo ahí Para decorar La atriz Guarda lo que Es lo que hace A los ardeanos Que nos den libro Ah, vale Entonces No lo uso yo aquí No Si encontramos otro Sí No, no, no Sí No Si le voy a poner algo Que no Que realmente Si no tal Pues no hace falta A ver Cuéntame Qué es eso Que me decías De los ardeanos A ver Que Al tener la casa cerca Se relaciona Con nuestras mesas De graster Que tenemos en la casa Sí Por lo que La zona de granja De ardeanos Y La zona De biblioteca De encantamiento Hay que hacerla Al otro lado del río Pero te refieres A ellos No a lo nuestro Sí En la zona De ellos De ardeanos Pero una pregunta ¿No se puede hacer aquí? No Mira Espera Espera Que aún estoy Aún me estoy moviendo No me has mirado O sea Aplanamos Y hacemos la ciudad De los ardeanos Por esta zona No estaría Lo suficientemente lejos Poco más Poco más Mínimo Mínimo 80 bloques 100 80 o 100 bloques Más o menos Más o menos Estamos a 80 bloques ¿No? Sí Habría que Cortar toda esa madera Vale Pues sí Probamos el TNT Tenemos pólvora Podemos poner TNT Que haga Boom Luego rellenar los agujeros Y ya está No Como me hace falta madera Para hacer el techo De la granja Pues sí Vale Pues lo hacemos En esa zona Entonces Allí tenemos que hacer El poblado Y las cosas De granja Sí La granja de ardeano Y la zona de biblioteca De encantamiento Con ardeano O sea Para darles el trabajo Sí O sea Lo que estoy haciendo Ya aquí Se queda ¿No? Sí Sí Eso sí Esa Vale 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 Lo digo Porque la mesa Solo te da El primer encantamiento Una cosa es Una cosa es El encantamiento De toda la vida Y luego está El encantamiento De aldeanos ¿No? Es que me estoy perdiendo A ver Al tradear con aldeanos Sí Cuando hay bibliotecario Sí Te dan un libro Al azar Ah, vale Pero eso es distinto Claro Al tener los aldeanos Yo directamente Consiguiendo Teniendo ya lo de La granja de caña de azúcar Que nos da papel Tradeamos con ellos Las hojas Sí Y entonces con ellos Nos dan esmeraldas Y con esas esmeraldas Conseguimos los libros Que ellos mismos Los tradean Ya, pero que también Nosotros podemos coger Nuestra experiencia Y convertir Y hacer libros Aparte Sí, claro Pero cómo va Es que el encantamiento Que te da esta mesa En el libro Es aleatorio Ya, pero es que Para eso está Este, este, este Mira ¿Ves este objeto Que está aquí? Es que te lo intenté Explicar el otro día Cuando viniste a casa Pero te quedaste dormido Este objeto Tú le pones Tú encantas algo ¿No? Ya sea un libro Una armadura O una espada Y no te gusta Ese encantamiento Vienes aquí Y esto te lo quita Pero te da la experiencia Te da experiencia De lo que usaste En el encantamiento Sí, te da la experiencia Pero el encantamiento Lo pierde Sí, pero es que Se supone que Ese encantamiento No lo quieres Y reutilizas el objeto Y al poner el objeto Otra vez en la mesa De encantamiento Se Te pone otro Otro encantamiento No te va a poner Siempre los mismos Por un momento Me había asustado Digo ¿Qué está pasando? Digo Para una vez que esté Terminando la habitación Que ya es cosa rara Que esté terminando La habitación Me vas a decir Que no vale Y como No me digas eso Vale Pero que eso Esa mesa solo da El primer encantamiento De cada item Ya después El segundo Tercer El cuarto El quinto Tienes que hacerlo De otra manera Vale, vale, vale Pues es cuando Encanté Las pruebas Del modo creativo Me salió El cuatro O el cinco Creo que era Ya Pero no siempre da eso Hombre Con el nivel 30 Con el nivel 30 Te da Normalmente Los más altos Pero claro Eso es aleatorio Por eso está El otro objeto Que nos permite Nos permite Quitar el encantamiento Y recuperar experiencia Pero para mí Es más sencillo Tener una zona biblioteca Que vas tú directamente Al aldeano Detrás de la aldea Pero hasta que no tengamos El aldeano Y todo bien subido Y demás Ya, ya, ya Ya, ya Ay, que te he pillado Vale ¿Y alguna otra cosa más Que hayas aprendido En estos días? No Solo sí Nada más, nada más Sí, nada más A dormir Ahora soy yo La que te lo dice ¿Te das cuenta Que en esta serie Cada dos por tres Nos vamos a dormir? Sí Ahora yo voy a Ostras Ah no Ya he parado Digo No hemos hecho Los pararrayos aún Podríamos poner Un pararrayos Encima del De la Del tejado O sea En el tejado De la mina Ya Pero no En la granja Sí Ahora hay que poner Un par de rayos Por lo menos Y en la granja También pone un par De pararrayos Sí Vamos a ver Entonces En la granja ¿Qué te faltaría? ¿Iluminarla? Basta Terminar tejado Pues sí Depende de cómo quieras Eluminar Si quieres poner El farol ese Que has puesto en casa O ponemos antorchas Como quieras Pues a ver Si vas a poner farol El problema del farol Es que ocuparías mucho Lo que puedes hacer Es Si quieres Iluminarla por dentro Para que no te salgan O sea Puedes dejar Si quieres Algunas antorchas Para que hagas Ahora mismo Tienes antorchas Para todos lados No Pero me refiero Dentro Dentro Donde están Las vacas Mira Te voy a hacer Un agujero ¿Vale? En este de aquí En ese agujero Que te hago O sea En ese agujero En todas las parcelas Y así ilumina Lo de dentro Y no te aparecen Creepers Dentro de De la granja Vale Yo creo Yo creo que no aparecerá Creo que es suficiente Pero bueno Si quieres ponerla así Se pone Puerta 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 Sé que había Una puerta Pero es que prefieres ¿Una puerta rosa O una puerta marrón? Para mí Marrón Pero si te gusta Tú quieres rosa Pues la rosa Es que no sé Con el que dará Mejor Vamos a ver Antes de que te vengas A dormir Te acercas Y traes las camas Ah, si yo traes las camas O no Voy Claro Antes de que se Antes de dormir Ya las cambiamos De sitio Voy Ya Ya Quita La arena Y las pone Donde la arena Ups ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que la roto tú A dormir Por gustarme Me gusta la rosa Porque se ve a través Realmente Vale Pues ya está La rosa Por la rosa No sé si se puede hacer Otro tipo de De puerta O algo Con otra Con otra manera Según los árboles Así será Pero tenemos que encontrar Los árboles De ese tipo Claro ¿Y hay alguna que te guste a ti En especial? Alguna No hombre No las he visto todas No sé cómo queda A ver dónde están Cuando encontremos Otro tipo de árboles Por ejemplo Los que había De roble oscuro Así más Hacia el norte Es que tengo Tengo roble Me traje un de estos O sea Me traje roble oscuro Por eso te pregunto Que te las mires En La puerta de roble Es como la rosa Que se puede ver a través O esa misma Luego está La puerta de jungla La acacia La de roble oscuro Es como si fuera La puerta de caza De toda la vida Ya Las únicas que se ven a través Son las de bambú La de hierro Necesita una placa Eso no Y la de roble Pues no sabría decirte Cuál me gusta más Es que son texturas distintas Una es muy rosita Y la otra es muy marroncita Pues por las rosas Y la que te gusta más Es que no sé Si me gusta Por eso te digo Ala Arreglado Dejo esa por ahora Dejo esa por ahora